¡Lauro! ¿Qué pasa? ¡Lauro! ¿Qué pasa? Es que hay una rueda, engancha una rueda y la ha puesto abajo y quiere cogerla. ¡Vamos, Pito! ¿Tú no quieres agua? ¡Está buscando la rueda! Sí, está buscando la rueda. Voy a hacer el envidio. ¡Nato! ¡Nato! ¡Nato, venga, vamos! Busca la rueda, busca la rueda. No, 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 hostia, que lo he hecho. ¿No te gusta el agua? ¡Tito! ¿No tienes agua? ¿Tienes agua? ¿Ves? Ven aquí, ven aquí. Ahí, ya está. Me voy a poner un cuero para nada. Ahora, ahora, ahora la ha enganchado. Es que se ha buscado la chica, la virgen. Es que se ha buscado la virgen. Es que se ha buscado la virgen grande, ¿eh? Es que se ha buscado la virgen grande. Es que se ha buscado la virgen grande. Es que si no levanta... ¡Venga, ayúdale! ¡Ay, jala para eso! ¡Jala para eso! ¡Ven aquí, a lo mejor! ¡Hacemos! ¡Venga, sigo! ¡Venga, sigo! ¡Venga, sigo! ¡Venga! No, no.